hola cómo está todo el mundo beautiful wife aquí voy a hablar con ustedes hoy voy a hablar con ustedes hoy hoy yo voy a hablar de el trabajo de las madres nunca está hecho completo porque siempre estás haciendo algo para tus hijos si no lo estás llevando a un sitio guiando porque ellos no quieren guiar o no quieren coger licencia le estás cocinando le está limpiando cuarto le está tú sabes cocinando lo que yo quieran y todo eso y alguna vez eso ya es alta verdad ya se cansa la mamá tú sabes no es puede decir lo malo pero es que algunas veces tú necesitas un break chacho siempre estás ahí 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 en pendiente de todo el mundo de tu esposo de tus hijos de tu familia tú sabes de la casa de los billes de todo pero es que ya cansa óyeme por favor deme un break que no chacho se necesita algunas veces porque mija ay dios yo estoy cansada hace un calor no quiero poner el aire porque la gasolina está muy 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 alta no lo voy a aprender hace mucho mucho calor pero anyway si estoy aquí hablando con ustedes hoy de tus hijos a ver yo sé que ellos tú saben saben lo que están haciendo patrón que tú ellos saben lo que tú estás haciendo para ellos pero que algunas veces tú necesitas un break tú sabes déjenme en paz para yo sentarme tomarme el vino meterme en la piscina hacer lo que yo quiera mis uñas mi pelo mi vino a mí no me importa todavía yo cocino para la gente a mí me encanta cocinar yo soy la cocinera en la casa y de mi familia pero porque mis hermanas y mis hermanos siempre van para mi casa a comer yo siempre estoy cocinando a ellos pero tú sabes que algunas veces tú sabes haz algo para mí haz algo para mí no yo siempre estoy haciendo algo para ti haz algo para mí me entiendes pero ay no es que algunas veces tú necesitas de hablar me entiendes hablar de decir lo que tiene en la mente estoy aquí ahora esperando para el enemigo que está ahí por un trabajo y ese que no quiere no quiere la licencia que dice que quiere licencia pero cada vez que lo voy a llevar no estoy red y no de red y en cuanto vas a estar red y nunca entonces chacho y después tengo que ir para casa tengo recoger un poquito porque mi casa está limpia hay que recoger nada más con chiquito y después buscar lo que voy a cocinar son eso es lo que yo voy a hacerlo hoy no voy a hacer mucho a lo mejor me meto en la piscina y después más horita voy y ahí busco a la gente que tengo que buscar del trabajo de ellos porque no quieren licenciar macho si yo sabía eso yo no podía licenciar tampoco que me llevaran a mí por todo sitio no joda pero anyway muchas gracias por estar aquí por ver este video este por escucharme necesitaba tú sabes de hablar de sacarte esto de encima pero muchas gracias por favor si ustedes no están escrupidos de mí con el like ese este ve ves el video completito deja un comento y sean mis amigos y si es mis amigos por favor vete y buscame más amigos necesito más amigos me encantan porque me gusta hablar los veo más ahorita hablo con ustedes chao chau